y es momento por supuesto de platicar enlazándonos a la Ciudad de México con Jorge Flores Kelly, director de la consultora Porta, quien el día de hoy nos platicará sobre la situación real de la pobreza en México, siempre nos dicen diferentes cifras que entran en la polémica de los expertos y pues vamos a ver qué es lo que opina Jorge Flores Kelly, a quien saludamos afectuosamente a Jorge, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Trinón, contenta estar contigo en nuestra audiencia. Cuando hablamos de pobreza, ¿Dónde tenemos que buscar las cifras? ¿Qué tipo de cifras son las que debemos nosotros de poder reunir para poder tener un resumen, un diagnóstico exitoso, un diagnóstico lo más apegado a la realidad? Es buenísimo lo que señalas, Trini, porque el tema de la pobreza en México siempre ha sido polémico, todos hemos escuchado esto de que la mitad de la población vive en la pobreza, y esta federación viene históricamente de cuando México tenía por ahí de 100 millones de habitantes, no los 123 millones que tiene ahora. Y esto se ha grabado esta polémica porque en el dos mil México adoptó una medición de pobreza multidimensional que el propósito fue para un diseño de mejores políticas públicas y programas sociales. Fue una decisión unilateral de usar una metodología multidimensional que realmente pocos países han adoptado y que en realidad lo que dio por resultado, de alguna manera, es que se inflara la cifra de pobres cuando lo comparamos con la metodología tradicional o estándar. ¿Por qué? Porque la medición multidimensional lo que hace es identificar varios factores que inciden sobre la pobreza, y en realidad lo que hace es identificar vulnerabilidades por pobreza. O sea, no quiere decir necesariamente que seas pobre por ese factor, sino que tienes una vulnerabilidad, o sea, que en determinado momento podría ser pobre. Por ejemplo, si alguien vive en una colonia, aunque sea una colonia de clase media, pero se queda sin agua, en la metodología de la pobreza multidimensional, capital, automáticamente esa gente entra como a una persona que es vulnerable a la pobreza porque no tiene líquido vital. Ahora, no quiere decir que esa persona sea pobre, pero quiere decir que tiene una vulnerabilidad. Entonces, una de las grandes polémicas es esta, que México adoptó esta metodología y entonces nuestra metodología interna, la metodología mexicana, es una metodología mucho más estricta que la metodología que utiliza, por ejemplo, el Banco Mundial, que es esta definición de las personas que son pobres, que viven con menos de un dólar al día. A ver, entonces, cuando hablamos de la metodología mexicana, ¿cuál es? ¿Cuál es la página? ¿Quién ofrece esos datos? ¿Es el Inegi? ¿Hay otro sistema mucho más completo? Sí, quien realmente le compete el tema de la evaluación de la pobreza en México es al Coneval. Entonces, el Coneval es el encargado de llevar a cabo esta metodología respecto a la medición de la pobreza. ¿Por qué? Porque el Coneval tiene como mandato evaluar todos los programas sociales, ¿no? Desde progreso, oportunidades, etcétera, la cruzada contra el hambre. Pero lo que podemos ver, Trini, es que en 1950, el 90% de la población estaba en pobresía, en condiciones de pobreza. Para el 2015, esto se había abatido ya el 55%, ¿no? En cambio, todo esto es con la metodología multifactorial o multidimensional que utiliza Coneval. Sin embargo, si nosotros utilizamos el estándar internacional del Banco Mundial, que es un dólar o menos al día, la cifra de pobres en México se reduce a 12.5 millones. Es decir, se abate muchísimo. Ahora, hay mucha gente que nos dice, y bien lo dice, dice, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo ver yo que hemos mejorado? Y esto se puede ver por el surgimiento de los clasenerieros. Es decir, esta gente que de repente pasó, digamos, de comprar en el tianguis a comprar en una tienda departamental, gente que pasó de vivir en casa de un pariente, del suegro, de la mamá, a tener su propia casa, por lejos que fuera, pero ya en su propia casa, o gente que pasó de estar, de utilizar básicamente el transporte público, a tener su propio automóvil. Entonces, esto nos va dando una sensación de cómo hemos ido avanzando un poco en el tema de la pobreza. Otro de los aspectos que comenta la gente, y creo que atinadamente, es que dice, es que yo veo más pobres ahora en las ciudades que lo que yo veía antes. Y esto es correcto, Trini, porque lo que ha pasado en el país es que hemos pasado de ser un país rural, fundamentalmente, a ser un país urbano. Entonces, antes no veíamos la pobreza. En los 50, en los 60, la pobreza estaba en el campo y no en las ciudades. En la medida que nos hemos hecho más urbanos, la pobreza está en las ciudades y por eso es más visible. Pero no quiere decir necesariamente qué, por qué, por qué hay más. Ahora, una buena pregunta es qué está faltando en términos de el combate a la pobreza. Yo creo que el primero sería que el país tenga mayor, un mayor nivel de crecimiento económico. Todo lo que hemos hablado de esto, en otras ocasiones, es importante. En la medida que el país crece con más vigor, más gente sale de la pobreza. Un segundo aspecto es la productividad. Sabemos que la medida, que las personas son más productivas, a las personas pueden ganar más dinero. Yo creo que ese es otro aspecto muy importante para la mejoría de los sueldos y los salarios. Y otro aspecto que yo diría, Trini, es la revisión de los programas sociales para ver su efectividad. Ya tenemos México fue pionero de los CPP, que se llamaron, que son programas como Progreso y Oportunidades, pero pareciera que ya vieron lo que tenían que dar, ¿no? Y ahora hay una alternativa. Claro, y déjame preguntarte, o mejor comentarte, cuando nos hablan de un programa como Piso Firme, y que en lugar de que tengan tierra a las casas, tienen cemento pulido, ya con eso alcanza otro nivel de menor pobreza. Creo que, como tú lo dices, estos programas están agotados, porque no significa que las personas tengan un mejor nivel de vida. Y, aunque las cifras sean favorables, creo que siguen debiéndole a un buen grupo de la población, Jorge. Así es, definitivamente. Este programa, por ejemplo, como bien lo dices, es un programa que lo que ayuda es a mejorar cifras, pero no por mejorar cifras, tenemos mejores condiciones. Así es. Yo creo que lo que se debería explorar, Trini, seriamente, y ya habido por ahí algunas voces que lo han dicho, es explorar alternativas como el ingreso universal. Es decir, que a las personas del gobierno les tranquila una, digamos, un ingreso mensual, simplemente por existir. Es decir, a todos los mexicanos, el gobierno nos transfiere un ingreso para que nosotros hagamos con eso lo que a nosotros quedamos. Y eso yo creo que se ha probado en algunos países, que empieza a funcionar, y la gente puede hacer un mejor uso de su dinero, y de lo que, y de esta manera se compensan algunas carencias. Bien. Más que este manejo, a lo mejor a veces de los programas, que mucho se funciona con el tema político. Muy bien, pues sería para otra conversación este ingreso universal. Muchísimas gracias, Jorge, por entablar comunicación con nosotros. Que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Trini, excelente fin de semana para todos, y un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.